Música Estamos en vivo Chequen tu voz Toma Música 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 No, dos, dos Probando sonido Sonido de audio, pero Claro que si compadre Dos tres, dos tres Probando o audio del sonido Aquí en esta bonita noche Aquí en el corral Corral de la ro mauvais Ahí sé Probando sonido Ahí está La fiesta aquí de Kentucky Churra, churra Ahí sabrón los sonidos Sí, 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 hola, hola Así es como si fueran los audios ahí en el vuelo Sí, sí, dos, tres Uno, dos, tres Ok, ahí sabrón los sonidos y churra Hola, hola ¿Ya está? Hey, hey, hey Hola, hola Hey, hey, hey Hola Hey, 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 hey Hey, hola, hola, hola Estamos en línea Estamos en línea Sí, 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 sí Hey, hey, hey Fuga, fuga Estamos en línea Sí, 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 sí Hey, hey, hey Ok ¿Cuál dijo? Ah, hey, hey Qué raro No, 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 no No, 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 no Hola Peñuleiro Buen morgue, buen morgue Hello Hello, hello Hello family, hello, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos por ahí mi gente bonita? Esta noche creyente es el poder en el corral Evercenter Para toda la gente de México La gente de Oaxaca, Guerrero La gente de Michoacán El baleado Esta es el baleado La gente de Michoacán Gracias.